¡Yokoso! Ya se ha puesto a la venta la nueva colección de camisetas de Uniqlo en colaboración con el manga Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. Y he tenido la enorme suerte de que Uniqlo me ha mandado tres modelos de esas camisetas y os la voy a mostrar en este vídeo. La primera efectivamente ya la llevo puesta y aquí por delante tenemos el símbolo de las alas de la libertad en este bolsillito. Lo que me ha gustado muchísimo es que viene bordado, no es una simple ilustración, pero por detrás también hay ilustración. Y como veis tiene esta espectacular ilustración de una página completa del manga creado por Hajime Sayama con el logo original de Shingeki no Kyojin en rojo, haciendo un contraste brutal entre el blanco y negro del manga con el rojo de las letras. ¡Queda genial! La segunda camiseta que os muestro es esta negra donde se ve esta ilustración también del manga con ese grito ya tan famoso que es Sasagio. La ilustración es una auténtica pasada. Y bueno, pues queda así de chula. Esta no tiene ilustración por detrás. Y este es el último modelo que os presento, un poco más típico a lo mejor el diseño por usar los personajes protagonistas como Armin Mikasa y Eren, pero la verdad es que queda muy muy bien con el fondo blanco, camiseta blanca, con el logo de Shingeki no Kyojin, rojo, con unos titanes de fondo y la verdad es que queda muy muy chula. Esta tampoco tiene ilustración por detrás. Todas vienen acompañadas de esta etiqueta que no es de papel ni cartón, que es como de plástico, con esta ilustración de Eren como titán y Eren normal con el logo de Shingeki no Kyojin. Y por detrás aparece un poquito de información sobre la serie denominada aquí como Attack on Titan, su nombre original en inglés con los logos de Kodansha y Uniqlo Ute. Además por dentro como etiqueta todas vienen también con el logo de Shingeki no Kyojin y el de Uniqlo Ute, lógicamente. Tienen un acabado y una calidad general buenísima y por supuesto hay mucho más modelos a elegir. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que vayáis por si os interesa y compraros alguna de estas camisetas de Shingeki no Kyojin que lanza Uniqlo. ¿Cuál es la camiseta que más os ha gustado? Déjamelo en los comentarios y like para más vídeos.